Y siguen llegando los invitados y también los muchachos que le hacen sus regalos a el gobernador como el youtuber de aquí, muy conocido. Previamente, en La Gaceta, ¿qué les regalarían los salteños a esta pareja? Regalos comunes, casamientos, no, vaso, no, vaso. Llegó el día donde Urtubey e Isabel Macedo se casan. Hay casamiento, viene muy bien la cosa, ¿eh? ¿En serio? Muy bien, estamos hablando de Isabel Macedo, de Juan Manuel Urtubey. Casamiento del año, en Salta, se casan en Salta. Se van a casar el gobernador de Salta y la actriz Isabel Macedo. ¿Lo ves afortunado Urtubey? Acá estamos en Finca Las Costas, como pueden ver. Por el cuento hay más medios que gente, medios, medios, medios. ¿Qué le ha regalado a la pareja? Bueno, primero, antes que nada, buenos días, Robertito, hasta recién te estaba viendo. Te estamos siguiendo ahí todos, ahí aplaudiéndote. Y bueno, me dijeron, regalale algo al gobernador. Hace unos días salí a la calle y le pregunté a la gente qué le regalaría. ¿Tu amistad? Son las fotos del gobernador. Son ediciones que hice, esto hago yo a veces. Y dije, bueno, regalemos unos vasos y agreguémosle las seis pasiones del gobernador. Para regalarle Urtubey el casamiento. Y bueno, la principal pasión es Isabel Macedo, como pueden ver. Acá hice una edición del Titanic. Ah, mirá, qué bien, mostrársela, si no la ves. Ahí se le dice en el Titanic. Después una que este es real. Las motos, que es una gran pasión del gobernador. Los caballos y el deporte. Él es hincha de River y de Juventud Antoniana. Y lo puse acá ganando la Libertadores con Kavenagui. Muy bien. Y acá se lo mande un gol. Muchas gracias. Y los vasos para que se tome todo con calma. Cuaco. ¿Todo bien? Sí, hermano. Ah, sí. Gracias. Bueno, acá estamos en lo que es las fincas. Vamos a mostrar un poco de lo que es acá. Por acá es donde pasan todos los invitados. Y acá hay como una especie de buffet o algo así. Hola, buenos días. ¿Esto es todo para los medios? Esto es todo para los medios. Ah, mirá bien. ¿Se la jugó el gobernador? Bueno, ya venían probados dentro de un rato. Listo, listo. Gracias, eh. ¿Qué mal? Salí bien. Empanada también. Ah, me di empanada también. ¿Cuál es el menú que traen? Y hoy tenemos carne. Sí. ¿No es cierto? Empanada. De carne, de queso. Ah, bien, bien, bien. Locro no va atrás. Y adentro sí hay cazorra de cabrillo. Igual, obviamente, para servirle vamos a tener. Ah, bueno, si sobra algo pueden traer. Café. Ah, café. Toda la tarde. Ah. Para pasarlo un poco calentito y para todas las expectativas. Nadie sabe quién es, pero la gente va corriendo. Y bueno, así, así es. Esto es. Esto es el momento. Es como una especie de Walking Dead que le atacan los autos. Acá es donde toman lista o asistencia de los invitados. Por eso es la fila de autos que hay por allá. Y después por allá sigue también. ¡Muy bien! ¡Es el Mazini! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Bienvenido! ¿No se prepararon para este? Están ante el evento, ¿no? Están ante el evento. Hay muchas seguidoras de ustedes que están ahí. Vinieron solamente por ustedes. Están gritando ahí. Sí. Ahí la van a agarrar más adelante. No se enteraron todavía. Saludaremos. Ya se la van a meter dentro del remis, seguramente. Pero bueno, están ahí esperando, gritando desde temprano. Y bueno, vamos a saludar. Se quedan hasta la noche. Perfecto. Martín. Martín. Suerte y que la pasé lindo, ¿eh? Mariano. De nada. Martín. Son los nervios, son los nervios. Pablo. Hace 20 años. Martín y Mariano. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No me puedo hacer una nota para Pocho, una foto Dale, me gustó como le tiraste agua a Isabela No soy Pocho Miren todo lo que es la fila de autos Que se ve por allá Y hasta donde me alcance el zoom Bueno, así le hacen una nota a Romero Mientras corren y él anda en auto Y yo ahora estoy como caminando rápido Y él sigue andando Allá está llegando la vicepresidenta Gabriela Michetti Así empieza a llegar con todo un operativo policial Vamos a ver dónde es que viene ella Bueno, Gustavo Gustavo, Gustavo, ¿cómo es? ¿Puedo subir al auto con usted un ratito? Hasta la puerta Permiso, eh Quiero sentirme un intendente acá ¿Cómo fue la preparación para venir acá? Es bueno, es normal Gustavo, gracias por dejarme meterme en tu auto Así como Sí, sí, sí Sí, sí, maestro Ahora sí te saludo bien Perdón por ser un intruso ¿Cómo le va? ¿Y un intendente? Buen día Hola, maestro ¿Usted lo deja el intendente y sale? Sí Sí ¿Vos cómo te llamás? Joaquín Sí, mi hermano es compañero de uno de sus hijos Ah, ah Sí, de Santiago Sí, sí A tu otro hijo ¿Cómo se llama? El rubio Agustín A él lo cruza a veces En los boliches Y me saluda Y todo ¿Cómo? Youtuber Sí, hace mucho que digo A ver, ¿cómo podemos grabar un video? Pero con tus miles de reuniones y todo ¿Cómo andan bien? Sí, sí, sí Hacemos un deseo para la pareja Y la mayor felicidad del mundo, ¿no? La felicidad por sobre todas las cosas ¿Cómo el día a día salir a la calle con él? Está todo conmigo ¿Es pararlo en todo el tiempo? Regalamos una mesa muy bonita Una mesa ratonera para los niños de amor ¿Cómo decidieron el regalo? Él, 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 sí Yo salí a la calle a preguntar a los salteños ¿Qué les regalarían? ¿Qué le dijeron? De todo un poco Y lo más razonable Me dijeron Regalos de vasos, regalos de cubierto Así que le armé unos vasos Sí, enamorarse, enamorarse Se interrumpe, hay que enamorarse Señora Elena Cornejo, un vestido verde Un vestido verde Un diseñador, ¿de dónde? ¿Usted le regaló? Sí, le regaló Yo no pedí a ella que conoce más de él Pero la verdad que está muy bien ¿No le pidió? ¿Tiene un vestido para el casamiento? No, ella no pide Ella, ella da siempre Me encanta lo de ella siempre da ¡Ella siempre da! ¡Ella siempre da! ¡Esa queda para el futuro, Volvi! ¿Quién le trae de regalos? Lo veo con las manos vacías No, no, no Bueno, no, me ven ahí con el regalo Acá era muy grande No entraba en el lado ¿Tú sos alguna fotita o algo? ¿O quién? Con los famosos Tabe, Pocho Labessi, Fernando Gago Mariano Martín Y después chicas Ustedes la que busqué No, yo ya tengo la mía Se me complica todo Dicen que hay chicas de todo estilo ¿Cómo le va? Ah, mucha gente ¿Eh? Sí Mirá, tiquito ¿A dónde? ¿Allá hay la foto? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, espera Oh, mirá el descleve 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 Estoy pensando muy seriamente Decirle esa vez Y no necesita que venga acá Que le cocine Después de una larga espera Los recién casados salieron a saludar a los medios Pero era tanto el caos y el desorden Que no le pude dar mi regalo El portugués se fue Y no le pude dar los vasos que le preparé Ese fue el video de hoy Contando un poco lo que fue Todo el quilombo Espero que les haya gustado este video Bueno, no se olviden de suscribir Y comentar qué opinaron de esto Del casamiento De cómo fue De cómo estaba organizado De los invitados Así que bueno Ese fue el video Y nos vemos hasta la próxima Chau Chau